buenas bienvenidos al canal jugando con dinos yo soy víctor vamos a hacer otro vídeo de super campeones en este caso vamos a explicar cómo funcionaría el tema de las faltas lanzamientos de faltas etcétera vamos a poner aquí un par de ejemplos va a ser un vídeo cortito yo creo lo primero por ejemplo hemos puesto un ejemplo en el que el defensa tiene el balón y el delantero va a intentar robársele para luego ir a la puerta imaginar que en la fase de acciones del jugador azul está aquí y se venga esprinto 12 se pondría aquí encima con lo cual tiene por así decirlo la ventaja y intentaría robar el balón que lo que pasa en este caso el defensa que es el 10 intenta hacer una entrada que el delantero tiene dos en entrada contra el regate del en este caso el defensa que es también dos lados en caso de empate el que tiene ventaja es el que se lleva el balón por ejemplo tiramos el delantero y saca 0 ahora veremos qué pasa y aquí uno en el caso de en este es en este caso ha pasado justo lo que queríamos ver que es si el defensor o sea el que hace la entrada saca cero éxitos puede ser falta cómo funciona esto el defensa en este caso decide si regatear porque ha tenido éxito o si saca cero o sea si saca cero éxitos decide si regatear o que sea falta porque le puede interesar para ver si les pulsa en lo que sea si decide regatear lo que pasa es que regatearía y se podría mover una casilla gratis con lo cual estaría ya aquí o donde quisiera moverse se puede mover para acá o se puede mover para atrás pero se puede mover una casilla gratis al regatear siempre te puedes mover una casilla gratis entonces pero puede decidir que sea falta del 10 porque mejor imaginaos que el número 10 es oliver y decimos bueno pues que nos haga falta a ver si le expulsan como funciona imaginar este caso bueno oliver en entrada mira tiene dos también así que no es muy bueno así que podría pasar esta situación que oliver hiciese una entrada aquí y le pitasen falta y si le pita falta que pasa que se tira un dado muy sencillo y si saca cara vacía no pasa nada falta normal y sale amarillo es amarilla y si sale el punto rojo es rojo y le expulsan con lo cual aquí en esta situación pues simplemente sería una falta normal pero podría pasar que tiráramos y le sacaran la magia amarilla o incluso roja entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor te sale mal una entrada el defensa dice vamos el que ha hecho el regate dice venga pues falta y a ver qué pasa y te expulsan así a lo bobo entonces bueno esto es una situación otra podría ser al revés que por ejemplo imaginaros que el delantero es el que tiene el balón va a tirar antes va la fase de acciones imaginaos que lo haga la fase de acciones del jugador amarillo y dice venga me muevo aquí y entró al deje al delantero a ver si derrobo el balón pues sería lo mismo el defensa entrando tiene cuatro el delantero reaccionando en este caso también tiene cuatro así que sería tirada contra tirada el defensa tiene posición así que miraríamos en este caso dos éxitos el delantero saca cero con lo cual cero éxitos regateando no significa hacer falta simplemente que nos la quitan nos la quitarían y al quitarnos el balón también se puede mover una al regatear o al robar un balón te puedes mover una casilla gratis lo cual el defensa se quedaría aquí y ahora mismo pues podría si le quedan acciones puedes hacer un pase aquí o adelante donde él le diera la gana porque ha robado el balón que lo que pasa que sí pues se falta y vamos a hacer aquí un ejemplo de un lanzamiento de faltas cuando se hace falta se para el partido y se recoloca el balón se pone en la posición donde sea la falta imaginemos que es aquí el número 10 va a tirar la falta los demás jugadores se recolocarían depende de dónde les interesará y el defensa puede poner barrera o no puede poner hasta cuatro jugadores delante en la zona de delante estaría la barrera vale puede poner menos podría poner tres podría poner dos podría poner uno entonces aquí va a depender porque simplemente está cubriendo esta zona pues para lo que sea vamos a decir que pone dos jugadores aquí en la barrera y los otros pues les están marcando gente podría ser que el delantero vamos que los atacantes también pusiesen algún jugador aquí en la zona para intentar un pase o lo que sea entonces en principio cuando hay faltas siempre el defensor o sea cuando se para el juego porque hay fuera gol lo que sea bueno cuando hay se recolocan todos pero cuando hay un córner o una falta en principio el defensor pone primero un jugador por ejemplo en este caso ponemos este luego delantero pondría uno y así hasta colocar todos otra vez donde quisiésemos entonces en este caso pues imaginar que hemos colocado y está así la situación entonces vamos a tirar la falta para que veáis es bastante sencillo cómo funciona el tema de tirar faltas pues se mira la distancia de tiro en este caso es una dos tres cuatro con cuatro nos está diciendo que son cero éxitos pero tenemos aquí delante gente así que nos va a quitar un éxito ya porque hay gente delante si no pusieran gente pues tendríamos cero ya menos un éxito tiraríamos en este caso es el delantero pero pongamos que es el delantero tiene cuatro dados en tiro le vamos a quitar un éxito por la barrera y no tiene nada más o sea simplemente tiraríamos quitamos un éxito y habríamos sacado un éxito en la tirada o sea así que va a puerta en el caso de sacar cero éxitos o menos de porque podríamos sacar negativo porque imaginar que sacamos la tirada en blanco y tenemos menos uno si sacamos cero o menos uno el balón va afuera directamente en este caso hemos sacado un éxito así que el portero tiene que hacer una parada de al menos un éxito y daríamos y aquí se le habría parado totalmente tendría el balón en las manos si saca igual que nosotros y menos que nada es que el portero saca un éxito la tirada al parar el balón significa que lo para pero no lo bloquea y cómo funciona también se tira un dado de estos esto bueno esto va a ver una tablita que va a ser muy sencillita se tira un dado y si saca cara vacía iría a córner si saca punto amarillo rebota el balón y va en la dirección que quiera el jugador del portero o sea ahora digo cuántas casillas pero elige el portero para donde ha despejado y con el punto naranja elige el delantero el que ha tirado el balón para donde despeja imaginar que esto está así esta situación entonces tiramos un dado y con este en este caso el jugar salir naranja o rojo él se va a rebotar el balón tantas casillas como e como éxito se ha tirado en la tirada de fuerza del tiro por así decirlo o la parada del portero porque en principio tiene que sacar las mismas para que despeje en este caso sólo era uno o sea que el balón no iba muy fuerte así que sale rebotado una casilla una casilla significa que va elige el delantero en este caso es porque ha sacado naranja pues puede decir que venga aquí que venga aquí o que venga aquí le puede interesar ahí porque mejor ahora le quedan acciones y hace uno o dos y desde aquí pues intenta tirar porque estar en esta zona esto es un poco abstracto no significa que esté aquí o que esté aquí puede estar en cualquier parte o sea significa que está aquí se acerca y desde aquí pues intenta tirar entonces está bastante cerca para realizar un tiro a puerta entonces como veis la mecánica es muy sencilla simplemente se tira la falta la barrera en principio te está quitando un éxito va a haber gente que a lo mejor tenga habilidad de tirar faltas a lo mejor algún defensa puede tener habilidades de bloquear balones en las faltas o diferentes cosas pero bueno se tira un tiro normal como si fuese contra la dificultad de distancia con el menos uno por tener gente delante normalmente la barrera y en caso de superar va a gol en caso de empatar el balón sale despejado como ya he dicho cara vacía se tira un dado cara vacía va a córner cara amarilla el portero elige para donde despejar por ejemplo en este caso a lo mejor si aquí lo va a tener jodido porque si es la fase de acciones de los atacantes despejar aquí también implica que este tío se puede mover y tirar o sea aquí el despeje va a estar chungo quizás la mejor opción sería despejar aquí aunque da un poco igual pero bueno y si saca en naranja pues ya directamente el delantero elige que aquí ya va a tener mucha ventaja y poco más y más vamos a hacer otro ejemplo de una falta un poco más lejana por ejemplo una falta desde aquí recordad que esto es campeones así que puede haber cosas muy bizarras y tirar faltas desde aquí a puerta vamos a hacer vamos a poner que hacemos una falta desde aquí ponemos aquí dos personas en la barrera por ejemplo entonces bueno se colocarían los jugadores podría pasar cosas como por ejemplo que el delantero coloca aquí a un jugador vamos a poner que es el 9 y luego los defensores empiezan a colocar los defensas aquí con lo cual significa que le están dejando al tío este fuera de juego vale y no va a poder pasarle o sea ya lo mejor tenemos que hacer un tiro desde ahí vamos a hacer el ejemplo de ese tiro de falta desde ahí que sería una dos tres cuatro cinco seis siete casillas siete casillas estamos hablando ya de un menos dos como tiene la barrera menos tres éxitos así que lo va a tener difícil tiraríamos el tiro cuatro dados imaginar que es el delantero el que tira cuatro dados pues nada con esta tirada más tenemos que hacer una super tirada para meter un gol desde ahí o ser por ejemplo oliver vamos a ver qué haría oliver oliver tiene el principio cinco tir cinco dados sería estamos hablando de quitarme los tres éxitos tiene además la habilidad de tiro potente que si va a puerta la hace repetir al portero la tirada así que tiramos ya sacamos dos críticos pues sacamos cuatro éxitos con lo cual si quitamos la distancia que son dos y quitamos la barrera se queda es sólo un éxito el portero tendría que tirar en este caso cuatro dados y sacar al menos un éxito sacamos uno con lo cual con la habilidad de tiro potente pues le hacemos relanzar a ver si hay suerte y la siga ya no la ha bloqueado porque no la ha llegado a bloquear pero la ha despejado para algún lado y aquí pues a lo mejor podría ir para acá que creo que sería fuera de juego porque si ha tirado a puerta y estaba fuera de juego creo que se consideraría fuera de juego podría pasar que imaginar que oliver tuviera el tiro cargado que son cinco dados de base y cuatro más por tener su tiro con efecto y tirásemos una falta desde ahí entonces estamos hablando ya de nueve dados y aunque tengamos un menos tres éxitos a ver qué a ver qué pasaría pues la verdad es que la tirada no se ve muy buena pero bueno son quitamos tres éxitos haríamos dos y ahora el portero intenta parar tiene que sacar a menos dos éxitos lo para pero con él la habilidad de tiro potente le hacemos relanzar la tirada con éxito al portero y con dos éxitos lo mismo lo llega a bloquear pero no o sea para la lo bloquea pero no lo ataja con lo cual el balón saldría despejado en este caso tanto tantas casillas como potencia ha tenido el tiro que creo que han sido bueno al final ha sido dos o sea se moverían dos casillas el balón y en este caso tiraríamos para ver quién elige para dónde va en este caso sería él el atacante con lo cual podríamos decir que el balón sale un una dos aquí y a lo mejor si le quedan acciones a oliver pues podría decir que oliver que tiene sprint 4 hace uno dos tres cuatro y si sigue teniendo acciones podría ser un tiro de aquí ahora sin defensores se hace el tiro de faltan la para el portero pero la rechaza mal y va a oliver y cogen el propio rechace y tira desde ahí como veis la mecánica es súper sencilla de los tiros de falta de las entradas el tema de las faltas también es muy sencillo para que sea falta tiene que sacar el defensor al hacer entrada cero éxitos o sea que saque caras vacías en todo que eso puede pasar fácilmente si es el delantero el que hace una entrada los medios tienen tres en entrada con lo cual tampoco es difícil que lleguen a sacar tres caras vacías los defensas ya con cuatro dados es más difícil que hagan que hagan todo caras vacías pero podría pasar también que cuatro dados al final puede sacar todo caras vacías habrá habilidades que a lo mejor saquen faltas más fácil lo mejor hay un delantero que que saca faltas pues cuando el defensa ha sacado sólo un éxito en vez de con cero éxitos si el defensa en la tirada saca sólo uno imaginar que esta tirada es así el delantero imaginar que es un delantero con la habilidad de sacar faltas dice que cuando saca un éxito solo el defensor y no le roba el balón pues le pitan falta al defensa para ir sacando amarillas o para porque a lo mejor es bueno tirando faltas o lo que sea entonces ahí ya van a entrar en juego diferentes habilidades a mayores pero lo que son la mecánica de las faltas pues es muy sencilla se tiran los dados de entrada si sale todo caras vacías el que tiene el balón o sea el que ha intentado regate decide si continuar con la jugada o que le piten falta lo que mejor prefieres continuar con la jugada el árbitro dice que se sigue al juego y a lo mejor imaginar esta situación que eres tú el atacante está aquí el defensa los defensas imaginar que la defensa está aquí el último defensa te mueves regateas saca cero éxitos el defensor y decides que en vez de pitar falta continuar con el balón con lo cual al moverte una casilla gratis dices pues tiro desde aquí y ya estás ahí completamente solo entonces a veces si te interesará que piten falta y a veces te interesará continuar con el juego para seguir la jugada lo normal por lo que he visto en las partidas es que te interese continuar con la jugada a que piten falta y tengas que tirar una falta y organizar todo porque la falta a no ser que tengas a alguien muy muy bueno a algún jugador especial que tenga bastante habilidad de tiro y cosas así pues tampoco es tan beneficiosa como mejor quedarte en solitario contra contra el portero así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos hasta luego